¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien movimientos? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recibido, Echo 6! ¡Confirmada presencia de intrusos! ¡Atentos! ¡Suscríbete! 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 ¡Control, cierran las puertas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el personal esencial de la misión debe informar a la plataforma de aterrizaje para el despliegue. ¡Suscríbete al canal! Acaba de decir, senador, aparece involucrado con Morrison. Me pregunto hasta dónde sube esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es tu situación? He perdido el contacto Equipo, informe Sí, señor Tengo problemas Objetivo localizado Objetivo localizado ¡Suscríbete! 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 ¡Qué verdad! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Equipo, lo informe. ¡Sal de ahí! Tengo problemas. ¡Suscríbete! 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 No me importa quién seas, voy a cancelar esto de una vez. Acaba y abandona la ciudad. Los sensores detectan que un incluso ha estado en el lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú! ¡Tienes que dejarme salir! ¡Me van a matar! ¡Es tu problema! ¡Ahora mismo los rondadores nocturnos están intentando conseguir su ADN! ¿El ADN de quién? ¡Se llamaba Alma! ¡Era la donante principal para Origen y Perseo! ¡Los rondadores nocturnos tenían que entregármelo a mí! ¡Sería mejor que no hicieras eso! ¡Hay un atajo! ¡Es un túnel de suministro! ¡Sé dónde está! ¡Podemos llegar antes de que la encuentren! ¡Vale, sargento! ¡Déjele salir! ¡Vale, sargento! ¡Déjele salir! ¡Es justo por aquí, en uno de estos edificios! ¡Es por aquí dentro! ¡Es por aquí! ¡Lo has conseguido! ¡Estaba empezando a andar!